Tomás. Muchachos, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien. La verdad es que muy bien y tratando de entender por qué tengo que tener problemas con los dólares. Yo vivía muy tranquila. En el bosque muy contenta. Y de pronto me generaron un problema. ¿Comprás muchos dólares? Bueno, primero sabes que estás entre un sector de la sociedad donde quieres hacer sentir mal, ¿no? Pero un sector privilegiado que puede tener problemas con los hombres, ¿no? Sí, hacer a sentir mal. Nos viene a barbo. Pero digo, sos una persona con suerte, entonces, que tenés este tipo de problemas. Claro. La verdad es que sería una persona con dinero. No, no, con dinero no. Pero por lo menos con alguna capacidad de ahorro para comprar divisas. No, la verdad es que no sé por qué de pronto tuve un problema, me dijeron los medios. Sí. No hegemónicos, sino esos medios que te dicen cosas que yo tenía que tener un problema. Y yo nunca lo había tenido. Sí, es bueno. A ver, Tomás, la verdad es que se nos han acumulado temas, felizmente, y esto tiene que ver no solamente con la dinámica de la vida cotidiana, sino con la capacidad de iniciativa del Gobierno Nacional, que al tema de los dólares, al tema de la liquidación de las divisas en el mercado interno, y se suma hoy el tema de la quita de subsidios. Pero vamos por partes. Guau. Fíjense cómo lo van a informar. Bueno, como dijo Jack, vamos por partes. Empecemos por el tema de los dólares, porque es medio como folclórico que en la Argentina, buena parte de la clase media compre dólares en negro, como se dice, o en el mercado informal, en los arbolitos. ¿Es ese el problema o son los grandes timberos que mueven el mercado, los que están en problemas, los que nos traen problemas? Los que negocian en Wall Street. A ver, los problemas son varios. Por un lado, Argentina está enfrentando un escenario de tensiones sobre el tipo de cambio, y esas tensiones presionan a los que fijan la moneda, el valor de la moneda estadounidense acá en Argentina, que es el Banco Central, a que aumente el precio, a que permita que el precio suba. El Banco Central tiene un poder de fuego espectacular, que son sus reservas internacionales, que le permiten poner el precio del dólar a donde se le cante, personalmente a donde se le cante. Si quiere decir que es 08, hoy es 8, si quiere decir que es 2, es 2. Ahora, ¿cómo hace eso? Vendiendo o dejando de vender reservas internacionales. Ese poder de fuego tiene un precio, ¿no? Es ofrecer divisas muchas cuando quiere que la cotización no se mueva, o no participar del mercado cuando toma la decisión de que está suficientemente abastecido por los dólares que hay y la demanda que hay, y que no van a surgir problemas. Dentro de esa lógica, lo que el Banco Central apunta, y el gobierno nace en la punta, es a mantener un tipo de cambio sin volatilidades, sin movimientos abruptos, y que sea competitivo. En todo esto, en el escenario electoral, en un escenario de crisis financiera internacional, en un escenario de una economía que crece mucho, pero que algunos sectores empresarios poderosos, si no tanto, empiezan a, o vuelven a cuestionar y a reclamar un mayor tipo de cambio, lo que se observó desde enero hasta hoy, lo que se sigue observando, es un proceso de fuga de capitales, que está dinamizado por grandes compradores, y está dinamizado también por el pequeño rista que tiene incertidumbre generada muchas veces, o que conoce la historia argentina, y que no tiene otro recurso que ir a comprar dólares. Y eso generó una fuga de capitales que ronda los 20.000 millones de dólares, que es mucho, es alto. En ese escenario, el gobierno nacional, después de las elecciones, eligió, o empezó a hacer, como contaban ustedes en la introducción, una serie de medidas que empezaron con la obligación de que las mineras y petroleras liquiden la totalidad de sus exportaciones, o sea, las divisas que generan sus exportaciones en el país, y una serie de nuevos requisitos para los compradores individuales. ¿Y la medida que tomó hoy el gobierno de la quita de subsidios? ¿Va en el mismo sentido? No, la medida de hoy no está directamente vinculada al mercado cambiario, en realidad no está vinculada al mercado cambiario. No, pero digo, no es una medida política también para una llamada de atención, si se quiere, al establishment, porque va apuntado directamente a las financieras, a los bancos, a las mineras. Sí, algo interesante para tener en cuenta ahí es que incluso durante la crisis financiera internacional, que afectó primordialmente a los sectores financieros irreales de las economías avanzadas, en Europa y Estados Unidos, acá los bancos mantuvieron niveles de rentabilidad extremadamente elevados, con los cuales si el Estado se dio cuenta ahora que estaba contribuyendo a una rentabilidad extraordinaria, otorgándole subsidios para el consumo de servicios públicos, a buena hora que comiencen a restringirse sus subsidios, ¿no? Bien, te hago una pregunta porque el tema, eso de que te hago una pregunta siempre le digo a mis alumnos que no se dice. Bien, se hace la pregunta. Bueno, me tiene mal, me tiene mal el tema del dólar. ¿Alumnos de qué, perdón? No, acá en la radio, yo no soy docente. En realidad le decimos... Yo le rompo a los pibes que recién empiezan. Le decimos ciruelita, es la maestra ciruelita. A los periodistas jóvenes como yo, por ejemplo. Bien, el tema pasa porque la población o la población de clase media que tiende a alarmarse por cualquier título catástrofe y sobre todo cuando se habla de dólares, piensa que hay en este momento un impedimento para comprar dólares, una posición por parte del Estado que le complica la vida a las personas que quieren comprar dólares porque se van de viaje, porque los quieren guardar, porque le tienen miedo a la economía o porque sí. Entonces, ¿esto realmente está pasando en las casas de cambio? ¿Las casas de cambio se han visto perjudicadas con esta medida? Dos cosas antes de pasar a responder tu pregunta. O sea, los que tenemos miedo, los que podemos llegar a tener miedo, insisto, son un sector reducido, significativo de la población, pero no es a toda la población a la que afecta el instrumento o las nuevas regulaciones en el mercado cambiario. Y puede haber algunas casas de cambio que se hayan visto restringidas, pero eran porque estaban vendiendo dólares informalmente, o sea, estaban vendiendo divisas a partir de mecanismos que estaban por fuera de la ley. Esas son las casas de cambio que van a tener problemas. Claro, si yo soy Juan Pérez y quiero comprar 20.000 dólares en una casa de cambio y no tengo ningún ingreso que me justifique, ahí tiene problemas. Y Juan Pérez va a estar complicado para comprar dólares, a menos que sea, no sé, el hermano de Paco Pérez, ¿no? Por ahí no, ¿no? Pero bueno, por ahí no era el apellido que había que elegir, ¿no? Van a tener un problema de adelante, van a tener que cambiar el apellido del ejemplo. Exactamente. Pero digo, la característica es muy difícil de explicar con esta nueva herramienta. Lo que hace la herramienta es obligar a las casas de cambio y bancos a preguntarle a la FIP si el individuo que desea comprar divisas, el individuo o empresa que quiere comprar divisas, posee la capacidad económica. Cualquiera sea la... ¿Cómo se define esa capacidad económica? Sí, sí. Es el ingreso excedente que tiene cada persona. O sea, si un individuo gana 10.000 pesos y gasta para toda la familia y en total gasta 8.000 pesos, por lo que transparentemente podría comprar divisas, son 2.000 dólares, a menos 2.000 pesos. Sí, te hago una pregunta muy puntual, un ejemplo muy puntual. Yo tengo una caja de ahorro en pesos que tiene, en este momento, ponerle un saldo de 8 lucas. Sí. Y voy a ese banco donde yo tengo la caja de ahorro y quiero comprar 200 dólares. Sí. No hay problema. ¿Es automático o también hay que informar? ¿Cómo es la historia? Recordemos que yo no soy la FIP. Pobres. A ellos les cuesta explicar el sistema. Claro. Y que cada caso, o aquí insisto, cada caso, ayer nos explicaba Echegar, cada caso va a ser particular. Y si le damos un tiempo, por lo menos, para que se ponga junto al sistema, y si esos 8.000 pesos que había en tu caja de ahorros, o en la de quien fuese, estaban declarados, ya sea porque te ganaste la lotería o porque es tu sueldo acumulado de los últimos 4 años, de lo que te quedó de los últimos 4 años, supuestamente no vas a tener problemas para utilizar todo ese ahorro. Sí, sí. Este para la compra de divisas. A ver, te di el ejemplo. Esto es en el caso hipotético. Ahora vos me podés salir con 80 amigos y compañeros que conocés vos que no pudieron hacerlo en los primeros 3 días. Sí, eso yo sé. Es probable que no, yo diría que le demos un tiempo para que empiece a funcionar adecuadamente y que se terminen de pulir el sistema. Obviamente que lo que debería haber pasado es que el sistema debería haber entrado en vigencia, pulido y listo para que no tenga ningún problema. Claro, sí, sí, hubiese sido mejor, digamos. Exactamente. Le tienen miedo al corralito, me parece. Le tienen miedo al corralito los argentinos y las argentinas. ¿Y cómo no le van a tener miedo a ese tiempo? No tiene nada que ver. Claro, no sé por qué. Esto no tiene nada que ver. Claro, obvio. No, pero puede estar motorizado. A ver, el argentino que compra dólares para ahorrar también los compra por su historia, por lo que sabe, pero en el mundo hay un descalabro terrible y el dólar es un protagonista central de esa puja de intereses y poderes que hay ahí. Te paso al tema de las medidas de hoy. Igual puedo hacer una última pregunta con el tema del dólar porque hoy en el MDZ, el diario online acá a Mendocino, titulan que de Mendiguren, en una nota que le hicieron en el MDZ Radio, criticó estas medidas con respecto al dólar que ha tomado el gobierno diciendo que son medidas que solo sirven para el corto plazo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso, si es así? Bueno, retomando lo que expliqué al principio sobre la fuga de capitales. Si el objetivo de la medida es hacer frente a la fuga de capitales o frenar la fuga de capitales, el instrumento no es eficiente, no va a ser efectivo, digamos. Si el objetivo es terminar con la informalidad de la economía porque uno quiere comprar más dólares y no va a poder, entonces le va a reclamar a su empleador que le pague en blanco la totalidad del salario y tampoco es efectiva. Si el objetivo es empezar a ordenar y restringir un poco compras excesivas de dólares, puede empezar a funcionar en el corto plazo. Habrá que verlo. Bueno, te paso yo el tema de los subsidios que a mí me parece interesantísimo y que probablemente, y digamos, medio como que tocando de oído, sí tiene que ver con la distribución del ingreso en la Argentina. El tema de qué se subsidia, cuánto y cómo. ¿En ese sentido entendés que es así? Sí, claro, hay sectores empresarios, sectores productivos que no requieren de subsidios a sus consumos de servicios públicos para tener una tasa de rentabilidad que le permita funcionar y pagar buenos salarios. No, no lo requieren. Esos subsidios muchas veces vienen a, no, ni siquiera a ampliar sus ventas al mercado doméstico, sino a engrosar su rentabilidad. Claro. Estoy pensando que también hay sectores privados, o sea, por ahí la mayoría de las personas que ganan más de 10.000 pesos no necesitan subsidio para el gas, para el agua, para... Bueno, ahí hay un debate, según hoy presentado el Ministro de Planificación, Julio De Vido, y el Ministro de Economía, Madudu, la idea es crear una comisión, a comenzar a investigar eso y ver por dónde se puede hacer sintonía fina y cómo adecuar el esquema de subsidios y tarifas. Por ahora dicen que ellos aseguraron que el instrumento, que la medida no afecta las tarifas ni afecta, ni la comisión de investigación tiene como objetivo cumplir tarifas. No es tarifaria, claro. No es tarifaria la medida, digamos. ¿Perdón? No es tarifaria la medida, digamos. No es tarifazo. Claro. A ver, no permite un punto de tarifa, pero si a vos te sacan un subsidio vas a tener que hacerte cargo de una parte de la tarifa que el subsidio estaba pagando antes. Sí, seguramente, sí seguramente. Bueno, son de todos modos, de acuerdo a lo que dice el diario donde vos trabajás, un ahorro fiscal de 600 millones de pesos. No sé sobre qué está calculado, pero me parece importante. Ese es el ahorro fiscal para el Estado, va a dejar de darle a esas empresas... Esa cantidad de plata. Esa cantidad de plata que va a poder ser invertida en aumento de cloacas y... Servicios. Entendimiento. Sí, en obra pública, dijeron, claro. En obras públicas, claro. Exactamente. Muy bien. Tomás, muchas gracias. Te hago bien con lo de los dólares. Esperemos un poquito para ver... Pero la nena, la nena es Miriam, se va. Yo no soy una nena. ¿Se va? Sí, justo me tocó, pero yo los había comprado. Ah, bien. Hace mucho, porque soy muy previsora. Me quedo mucho más tranquilo, porque a ver si no viajabas y nosotros ya no habíamos hecho la ilusión de que seguimos. No, pero tengo amigos. Bien. Está muy bien. Bueno, Tomás, gracias por este diálogo. Hasta luego. Un abrazo. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Chao. Tomás Luquin, colega de Página 12, especializado en economía. Y muy simpático. Simpático y docente.